Pues estamos ya este jueves, segunda parte, segunda parte, aviso así, segunda parte, segunda de el programa de Ernesto Alonso, el especial que nos habían pedido, si no han visto la primera parte, no vean este, vayan a ser y regresan. Vayan a ser la primera parte y continúen. Y continúen, y si no, pues hagan el orden que, claro, el orden que, a quien retaste el programa pasado, pero bueno, en nombre sea de Dios. Ay, Lucas, con tu ayuda yo me siento súper confiada. Oye, pero bueno, nos quedaban pendientes cosas sobre Ernesto Alonso, nos quedaban pendientes, bueno, de sus novelas ya las hemos platicado, las platicamos en un programa de telenovelas hace muy poco, no es difícil conseguir los datos de todo lo que produjo, de todo, quiénes formaban parte de su elenco, había unos que estaban más que otros y más, pero lo interesante que sabe Claudia. Quienes eran como sus consentidos, ¿no? Sus consentidos, Claudia lo que tiene son datos interesantes del libro que escribes. Sus cosas más íntimas. Anécdotas, claro, e historias sin nombre. Pero vamos a empezar, oye, a ver, hay una... Empecemos suavecito y luego vamos sin creche. Como dicen las canciones, suavecito. Oye, y entonces tú me dijiste que había una muy buena anécdota con Doña Ofelia Gilmén, que también me parecía una de las mejores actrices de este país, que además mamá y matriarca de una gran dinastía. Dinastía de... Juan Ferrara, Lucía Gilmén, de Carlos Nietos también. También. Una familia también de grandes actores. Oye, por cierto, qué bonito, guapito hizo el hijo hombre, ¿no? A Juan Ferrara. Sí, muy guapo, muy guapo, claro, por supuesto. En comparación yo digo, ¿no? ¿En comparación con quién? Con los hermanos. Perdón, las hermanas. Pero sí, muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Pues fíjate que eran súper amigos Ernesto y Ofelia Gilmén. Yo a la señora Ofelia Gilmén la conocí y te voy a decir algo. Toda esa cara, porque era jetona como yo, pero al final de cuentas interiormente somos un dulce. Claro. Pero eso no lo entiende la gente, ¿ok? Claro. Ella era un dulce y era simpaticísima Ofelia Gilmén, ¿ok? Pero Ernesto, que también le tenía la misma... Tenía una voz así, doña. La misma confianza que le tenía a la Félix, de decirle, pues tú no actúas, güey. Oye, pero a mí sí se me hacía... Ella sí se me hacía buena actriz para que vea. Ah, Ofelia Gilmén, o sí. Pero es que él se le hacía la voz así. Sí, claro, no, no, no. Oye, ¿esa era para películas de terror? Y tenía, antes de que me digas la anécdota, pero tenía, hacía un anuncio que se hizo famosísimo, Ofelia Gilmén, que decía, este, las mujeres somos como los árboles muertas por dentro. O sea, algo así, no. Pero no me acuerdo, ahorita si me acuerdo te lo digo. Ándale, creo que era la casa de Fernanda Alba y decía... Ah, claro, claro, sí. Y por dentro... No me acuerdo cómo va, pero claro que todo el mundo la usa y todo el mundo la sabe y era famosísima. Ajá. Pero bueno, ahorita, a lo mejor un día me acuerdo. Pero así... Y yo no les prometo acordarme porque... Porque no me la sé. Oye, bueno, pues Ofelia... Muerta por dentro, pero de pie como los árboles. Como los árboles. Ah, ven. Sí. Ay, Lupis, qué barba, qué te doy. Ustedes ya saben. ¡Bravo! Qué bárbara. Yo dije, no la... No saca el burro de la barra. No salta, no sale, güey. Bueno. Oye, Ofelia Gilmey, bueno, antes de que entremos a eso, ya sé que van a decir, ¡ah, ya, platiquen! Pues es platicar así a gusto, tampoco... Sí se trata, tampoco es examen final. No, ok. Bueno, a Ofelia Gilmey la conocí en una ocasión que hice yo, una entrevista a Héctor Verduzco, periodista que ya no está con nosotros. Y me lo perdié muy bonito. Y Ofelia Gilmey me echó muchas porras como periodista. Y para mí fue bien importante que Ofelia hiciera el comentario con... con Pérez Verduzco y que le dijera, ¡esta sí es una perra y va a ser ruido! Gracias, señora Gilmey, donde esté. No por eso digo que era un dulce y era lo máximo, porque honestamente te lo digo, sí, era la persona más divertida que te puedas imaginar. Amiga, tan amiga como María Félix de Don Ernesto, a tal grado que Don Ernesto agarraba, y había veces que no tenía telenovela, pues agarraba y decía, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahorita? Pues agarraba, le marcaba a su casa, no al celular, porque en ese entonces no había celular. Este, le marcaba a su casa, y entonces contestaba Doña Ofelia, su voz así, bien aguardentosa, ¿no? Sí, fuerte. Y entonces agarraba y le decía a Don Ernesto, ¡esa voz de aguardentosa! Y se enojaba y le colgaba. Y volvía a marcarle así. Pero Don Ernesto, ¿tú crees que se cansaba o no se cansaba? Ya hasta que la otra decía, puta madre, bueno, ok, ya le voy a hacer caso a este, se ve que no tiene nada que hacer hoy, se ve que no tiene locación hoy, ¿no? Y ya, bueno, sí, ¿qué? ¡Oye, me pendeja! ¿Por qué me cuelgas? ¿Te puedes imaginar a Don Ernesto? La plática, claro. A Don Ernesto y a Don Ofelia Gilmain hablando con groserías, porque uno los ve así como, ¡ay, yo soy de mucho respeto! No, Don Ernesto siempre mandaba muy... Sí, no, imagínate, y sobre todo a Don Ernesto. ¡Oye, pendeja, ¿por qué me cuelgas? No, bueno, para comértelo a él y para comerte a Ofelia Gilmain. Y hay otra anécdota con Ofelia Gilmain, que es cuando Mari, la nieta de Don Ernesto, con la que hice el libro, se casa a Mari en un lugar aquí en Cuernavaca que tenía muy bonito Don Ernesto, que, por cierto, Tere Anaya también lo heredó. Enorme, hermoso, millonario el lugar, pero bueno... A Tere le dicen la cebra, ¿no? Porque se rayó. Sí, pero se rayó. Se super rayó. Ok, entonces se hace la boda de Mari y todo lo que quieras, y, oye, Ofelia, estás invitada y no sé qué, no sé cuánto. Y Ofelia Gilmain, pues, no tenía muy claro las fechas importantes de nada de su vida. Y perfecto, pues, empieza la boda, padrísimo, todo ese rollo. Al otro día, pues, ya se casa a Mari y todo lo que quieras, al otro día, pues, llega la gente a desmontar mesas y sombrillas y todo ese rollo, y llega en su carro, la Gilmé. Y entonces agarra y le dice, desde su carro, le dice a Don Ernesto, ¿qué tal, eh? Llegué, apenas estaban montando en todo. Y le dice, Ernesto, ¡pendeja fue ayer! ¡Qué maravilla! Creo que conocer esta parte no es nada más abocarte a la cuestión de trayectoria, sino conocer y hacer humanos a estas personalidades que tanto nos representaron respeto y a veces miedo, porque yo, por ejemplo, cuando llegué a entrevistar por primera vez a Don Ernesto, y dijo, no, sí sentí cosita. No, sí, yo dije. ¿Ya había pasado el maleficio? Estaba en lo blanco y lo negro, mi querida, cuando lo entrevisté. Este, me pareció un hombre, fíjate, estábamos comiendo. ¿Qué es cuando te digo del esposo de Lupita que pidió para llevar? Ah, que dices que... Para su cuarto. ¿Y qué está? La rachera que estaba comiendo. Que esa fue nuestra discusión, pero no la vamos a retomar. Ah, no la vamos a retomar, pero bueno. No, no, nos da igual. No sabes los modales, la educación, lo fino, lo increíble que era ver comer a Don Ernesto Alonso. Y obviamente yo aproveché en esa comida, que tampoco no vais a pensar que le metía yo la grabadora, a ver, límpiese y seguimos hablando, no, ¿eh? No, qué cosa de Don Ernesto, creo que es lo importante cuando tienes la oportunidad de conocer este tipo de personajes del medio artístico, de no dejarlos nada más en lo inalcanzables o lo pedantes que alguien los puede de pronto percibir, sino tener la oportunidad del contacto y decir, me los como. Porque yo a todos esos, salvo a María Félix... Don Ernesto también decía eso, me los como, pero... ¡Pero! No, 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 esa es otra cosa. Exactamente. Luego hablamos de sus novelas. Sí, exactamente. Bueno, ¿y de qué otra cosa? Las historias sin nombre. Ya podemos hablar de... No, 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 no. A ver, no lo digas completo, pero... Porque no lo digas completo, ya lo dijimos, ya lo dijiste, esta historia del fantasma, nomás, dilo rapidísimo porque es parte de su historia, ya lo platicamos. Ah, ya lo platicamos. Pero de todos modos, más rápido, para el que no haya visto el programa de las novelas, de la fábrica de sueños, hablas... ¿Puedo ahondar en cómo aparece el personaje del fantasma? Sí, sí, que fue en el maleficio. En la casa de San Ángel, donde vivía don Ernesto con sus dos hijos, Lupita y Juan Diego, que afortunadamente, pues ahí todavía no había aparecido Anteria Naya para... Sí, claro. ...para hallarse la herencia, porque eran unos niños, este, aparece, aparecía un fantasma que era una niña, y entonces la nana les ponía, le ponía su platito para que comiera con los niños, y obviamente a Ernesto también le constaba, que ese fantasmita andaba por allá, ¿no? Otra de las cosas, fíjate, hablando de los hijos de don Ernesto, para que tengan una idea de cómo era don Ernesto como papá, más bien como mamá, porque él hacía la parte de la mamá, y Ángel Fernández hacía la parte del papá, que era su pareja. Ok, Ángel Fernández, que quede claro, era... Que no era ese Ángel Fernández el que vayan a pensar, porque si no me va a demandar y me va a decir, oye, ¿por qué me estás embarrando? Ya murió, pero a sus hijos puede ser, pero no te van a demandar, porque es Ángel Fernández, homónimo, y era un anticuario. Era un anticuario, fue pareja de don Ernesto Alonso, formaron una pareja atípica con dos niños que adoptaron, y te voy a decir, Ernesto era tan buen papá, era tan cariñoso, era tan dedicado, que hay una parte, hay una anécdota que me platicó Juan Diego, de un trencito que él pidió a Santa Claus, ok, lo pide, y obviamente Santa Claus lo pone en el clóset, muy, mucho antes de la Navidad, y entonces pues va Juan Diego, abre el clóset, ve el trencito y dice, guau, ¿no? Y entonces lo baja, lo bajaba en las tardes, cuando su papá hacía telenovelas, lo bajaba en las tardes, y se ponía a jugar con el trencito y luego lo volvía a colocar en el mismo lugar, y un día, ya tenía como un mes de estar jugando con el trencito, llega don Ernesto y casi se cae de espaldas, porque él sí le manejaba a sus hijos que existía Santa Claus, él era Santa Claus, lo había dejado en el clóset y el niño no iba a entender nada, entonces agarra a don Ernesto y le dice a Juan Diego, le dice, oye, eso me lo platicó Juan Diego, dice, oye, este, ¿sabes qué? Gordo, bueno, era gordo, pero era de cariño, era de cariño, ¿sabes qué gordo? Pues este, pues ni modo, ya te diste cuenta que en Santa Claus soy yo, pero sí te voy a pedir que seas discreto porque tu hermana Lupita es más chica y tenemos que seguir jugando con lo de Santa Claus. Luego Lupita Ibi se acaban las muñecas. No, bueno, esa es una anécdota que me encantó y que si no hubiera yo dado con Juan Diego y esa parte de su infancia, jamás sabríamos. Te hubieras imaginado. O jamás te hubieras imaginado que ese señor telenovela también se ocupaba de ser Santa Claus con sus hijos, ¿no? Y hablando de estos niños, que creo que hay mucho interés de la gente por esto, ¿cómo fue que los adoptó? Porque hay muchas... A ver, eso, 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 ahí vamos a preguntar. Hay muchas teorías, Lupis. Ok. Fíjate que la que se manejó con Juan Diego, que ya ves que don Ernesto era, pues era cinematográfico. Claro, claro. Él tenía que envolver todas las historias de su vida así. Producirlas, pues. Producirlas. Entonces lo de Juan Diego, cuando yo le pregunto a Juan Diego, ¿cómo apareces en la vida de tus papás? Porque eran sus papás, tampoco lo vais a decir. Ay, mi mamá y mi... No, eran sus papás. Juan Diego platica que él aparece en una iglesia, la mamá biológica de Juan Diego va y lo deja un 12 de diciembre en una iglesia, atrás de donde están toda la cuestión de las flores y todo, a un bebito ahí. Don Ernesto era creyente y su pareja también. Y les llega Juan Diego, el sacerdote, les platican la historia de Juan Diego, por eso le ponen Juan Diego. Por el 12 de diciembre. Y les platica la historia y entonces ya por primera vez se llevan al bebé con ellos. El que adopta con sus apellidos a Juan Diego es Ángel. Ah, entonces Juan Diego Fernández. Sí. Eso en primera instancia, él es el que los adopta. Yo creo que cuidando un poco la cuestión de la adopción de Don Ernesto, lo iban a adoptar junto con Ariadna Welter. Ok. La actriz, era muy amiga de ellos y le pidieron el favor, pero ella no pudo y fue María Rivas, que también es, no lo vais a pensar, que la actriz es otra. Homónima. Homónima. Ok. Pero al final de cuentas es Ángel el que los adopta. Y luego lo de Lupita, ¿no? Que también, pues cómo apareció Lupita. ¿También 12 de diciembre o qué? No, fíjate que están en su casa en Cuernavaca, aquí en Morelos. Ay, no, ¿verdad? No, estamos en la ciudad de... Ay, perdón. Allá en Morelos donde vive... Perdona, en Morelos donde yo vivo, es que pensé que estaba en Morelos, perdón. En Morelos, fíjate que bien ubicada estoy yo, de donde vivo. Eres un GPS. Oye, y entonces en lo de Lupita, están ellos en su alberca, pasándola bien y todo ese rollo, y llega una mujer muy humilde, con una bebé chiquita, se pone a hablar con Ángel en la puerta, esto me lo platicó la señora esta, y de pronto llega con el bebé. Y le dice, y le dice Ernesto, pues ya tenemos otro bebé. Ya tenemos la parejita. Ya, ya, ya tenemos la parejita. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y así fue como llegan ellos. A mi hijo en Diego me dice que... No me iba a decir cómo había sido, pero que no, que él siente que fue mucha magia que su papá... ¿Lo adoptara? No, mucha magia que él inventó, de aparecer en una iglesia. La disfrazó, o sea, hizo una historia. Muy cinematográfico. Claro, hizo una historia. Entonces, así fue la aparición de estos dos chicos, hijos de esta pareja que te digo atípica, pero que al final de cuentas hicieron una familia, con sus dos hijos, hasta que obviamente muere Ángel Fernández y este... ¿Cómo en qué año? ¿Tú no tienes idea cuándo murió? Sí, en 1970. Ah, o sea, mucho antes. Sí. Muy joven debe haber estado. ¿Y Lupita cuándo muere? Fíjate que Lupita es una historia bien triste, porque Lupita... Lupita, hija de don Ernesto Alonso. Sí, no ella, ¿eh? Yo aquí estoy, no me morí. No ella, ¿eh? El otro día sí morí. Porque ella sí me puede demandar si yo digo que Lupita... El otro día sí que vi una foto, morí, pero... Oye, que Lupita, que Lupita... Fíjate que Lupita, cuando llega a la vida de ellos, Tere Anaya, hay mucha competencia entre ellos, Lupita era muy querida por Ernesto, pero pues obviamente Tere Anaya competía mucho con Lupita. Lupita se sale muy pronto del entorno familiar, se casa con un bueno para nada, que de hecho la lleva a vivir y a hacerse adicta y no sé si... digo no, a lo mejor tú estás más jovencita, eres de Timbiriche para acá, no sé, pero Lupita muere en un accidente automovilístico en la carretera de... en la autopista de Cuernavaca. Muy joven. Y sí, muere muy joven Lupita y este... ella junto... si hubiera estado con Juan Diego, creo que hubieran hecho muy buen equipo para darle la pelea a Tere Anaya. Claro, claro. Pero Juan Diego realmente fue... Y Ernesto Alonso nunca habló de este problema con su hija, de su distanciamiento, se distanciaron supongo, ¿no? No, sí. Sí, pero ya ves que Ernesto... no, tú no sabes lo que hizo Ernesto por Lupita. Ok. Y te juro por todo lo que hizo, porque lo que sí te puedo decir es que era un gran papá. Ok. Y los amó y los cuidó y los ayudó y les acercó y todo, pero creo que... no me hagas mucho caso, pero independientemente de que un niño sea adoptado, siempre tiene una carencia. Eso, lo discutimos en un programa y nos han discutido también el público y está bien. Nos ha discutido el público también porque nos han escrito personas que son adoptadas, personas que han adoptado. Sí. Dicen que se quiere igual. Yo creo, la verdad, con toda paz, que es algo muy personal. Es algo muy personal la cuestión de lo que tú sientas por una persona adoptada o no. Pero, o sea, no creo que haya un manual de... No, yo lo que... no, pero a ver, yo te voy a decir. Ernesto los adoptó porque él quería ser papá o mamá, lo que... como haya... Y los debe haber adorado como industrial. Y los adoraba. Sí. Este... creo que esa parte de su paternidad la pudo desarrollar bien porque era independientemente de que él no se hubiera querido casar con una mujer, aunque luego dicen que se quiso casar con la tigresa, dime tú. Ay, no, pues en el nombre de Dios no creo. No, se lo juro, me platicó Juan Diego. No, yo creo que la tigresa quería casar. Yo no creo. No, en algún momento se quiso casar con la tigresa porque la tigresa, que también era muy amiga de don Ernesto, le cuidaba bien a los niños, entonces ha de haber dicho, pues oye, ya la hice. Pero ¿quién le deja a sus hijos a la tigresa? A la tigresa, imagínate. Iban a acabar pintados como Crosti, ¿te acuerdas? Están horribles. Pero bueno. Y pues ya creo que nos vamos a... No, 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 entonces sígueme contando. Ay, perdón. No, no, es que... ¿Qué pasó, qué pasó? No, faltan todavía historias sin nombre que prometimos, pero te me estabas contando esto de Lupita, de los adoptados. Ah, de los adoptados. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, es que yo ya quería pasar a la otra parte, pero... ¡El avión! ¡El avión le urge pasar! ¡Me urge! No, ok, no, a lo que voy. Estamos en la descripción de los adoptados. Hablando de los adoptados, que ha sido un tema que en nuestro programa ha provocado mucha polémica, enojo, encono, etcétera, por lo que nosotros pudiéramos expresar en ese momento, yo lo que puedo decir es que puedes llegar a querer igual a un hijo biológico que a un hijo adoptado, porque tengo la experiencia a nivel familiar de que así es y me consta. Lo que sí también puedo decir, por la misma experiencia, es que un niño adoptado siempre tiene un vacío y siempre tiene una cuestión de dónde están mis papás, aunque tú les platiques muy bonito, que tú eres la mamá, no de vientre, pero de corazón, etcétera, y que tienen, de alguna manera para trabajar, no estoy diciendo que no lo puedan superar, la cuestión de la ausencia, la cuestión del abandono. Incertidumbre. El abandono los marca, el abandono. Tú puedes tener una vida padrísima, los papás te adoran, pero ya está la cuestión del abandono, que lo único que yo digo es que tienes que trabajar. Que se entienda también que el abandono quiere decir, cuando un papá muere o una mamá muere, también es un abandono, involuntario, pero la percepción es esa, de abandono, de ausencia, punto. De abandono, Lupis, y te voy a decir algo, yo creo que es infinitamente más fácil elaborar y procesar el abandono, digamos, o la ausencia de un padre que se va, bueno, el padre que se va a comprar chicles y no regresa, vamos a pensar que hay historias así, pero hay también otras historias de estos niños adoptados, que son adoptados muy chiquitos, y que siempre van a tener dentro de ellos, por una cuestión de, ¿cómo le llamabas tú, Lupis? Porque no era, no hablábamos de la genética, sino hablábamos de la cosa histórica, el mapa... Ahorita me acuerdo, también, dénme chance. Que lo tratamos en algún programa, y está en tu mapa, en tu historia. No, claro, en tu historia de vida, lo tienes, por supuesto, grabado. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate qué trágico, porque yo creo que don Ernesto, la mejor intención que tenía era tener una familia, darle todo a esos hijos como se los dio. Y a lo mejor Lupita no pudo con este rollo de... No pudo, no pudo, pero yo creo que parte de eso era esa parte que tenía Lupita, y lo trágico es que muere Juan Diego muy joven, tenía... ¿Cuántos años tenía? Muy joven. Estaba muy joven. Fíjate que se muere, yo te iba a decir, se muere aquí en Cuernavaca. Se muere allá en Cuernavaca. Yo creo que Juan Diego, eso a mí me lo ha platicado gente cuando murió Juan Diego, se dejó. Y hay mucha gente que dice, con esto voy a tronar y órale. Aquí la cuestión es que fue muy feo porque Juan Diego iba en una calle en Cuernavaca y se desplomó y ahí quedó Juan Diego. Es que tampoco, a ver, lo que platicaste en el programa pasado, que vayan a ver los que no lo han visto, pero lo que platicaste es muy fuerte al principio, al principio del programa pasado. Mari, o sea, no creo que haya tenido un matrimonio muy feliz con Tere. No, hombre. O sea, se casa a los 16 años con una mujer de 18, la hija está en entredicho que sea suya, o sea, no debe haber sido nada feliz su matrimonio. Y fíjate que cuando les mandé a hacer la prueba de ADN, obviamente Juan Diego sabía que iba a salir negativa, pero yo le cuestionaba a Juan Diego, ¿no? Y me decía, es que es mi hija, a mí no me importa que sea de otro, que viene siendo del... Del viojuego de lo que fuera. No, porque más adelante, cuando ya sale el libro, esto sí les adelanto, o se los platico para que no quede volando este asunto, cuando sale el libro se arma polémica con esto, y entonces yo acompañé a San Juan del Río Amari, que de ahí era el rollo, para investigar algunas cosas de su familia, y el papá, a través de una revista, la revista esta, ¿sabes? Que se mete en todo. A través de esta revista, el papá de Mari quiere contactar con Mari. Quieren que se hagan la prueba de ADN. ¡Órale! Ajá. Era un notón, ¿no? ¡Ah, claro! El papá pasa lista. Y Mari, no, porque Mari estaba segura que, saliendo la prueba con Juan Diego, que era negativa, había demostrado ella lo que había querido demostrar, que su mamá había engañado a don Ernesto. Y a su papá, al que ella consideraba su papá. Porque lo que pasó es que Terena ya llega, ya embarazada de su pueblo, empieza a cuidar. O sea, embarazada de su pueblo, de todo el pueblo. Que de quién sabe quién del pueblo, ¿eh? Yo digo el pueblo porque no tenemos la seguridad de ella, ¿ok? Bueno, del pueblo. Y entonces, de su pueblo llega embarazada con un coño. Ya venía, ya venía preniada. Sí, ya venía preniada. Es que luego dice la gente, ya, ay, no seas corriente. Ya venía cargada. ¡No! Pero ya venía embarazada. Ya venía embarazada. Ella viene embarazada y obviamente empieza a cuidar a Lupita y a Juan Diego, pero cuidó más a Juan Diego. Pues claro que lo cuidó. Todas las noches era la... No metía a la cama. No metía a la cama. Y así, hasta que se lo llevó al baile. Pero ella ya estaba embarazada y obviamente esa prueba existe. Claro. Obviamente ya no pudo ser nada. No, hombre, y el papá biológico de haber dicho, pues si Terena se va a quedar con todo. Yo paso lista de papá, pues ya la hice. Pues ya estuvo. Pero bueno. Pues así, pero ¿iba cerrar con algo? No, 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 vamos con historias sin nombre. Ah, ya vamos con las historias sin nombre. ¿Vamos ya a las historias sin nombre o no? ¿O quieres algo más? ¿Algún dato extra? No, yo iba, me acuerdo que yo iba a cerrar con algo, pero ya, ya, ok. No, teníamos la adopción. Si ando en Cuernavaca, imagínate, lo dispersa que ando, ¿no? Ok, vámonos a las historias sin nombre. Así es, así es. Obviamente, don Ernesto, que era un hombre muy discreto, muy discreto. Entre bambalinas, bambalinas. ¿Se divertían? Pues también se divertía. No se divertía, pues también hacía, ¿cómo te explico? Un ejercicio de, una prueba de flexibilidad. De talento. De talento, pues también, para todos requiere talento, pues tampoco. Güey, es el talento para actuar y flexibilidad para moverte. Claro, claro. ¿O cómo? Claro, no, nadie piensa en otra cosa, claro. Ah, ok, ok, ok. Dentro de todo ese ejercicio de flexibilidad que don Ernesto, de alguna manera, a algunos, no a todos, les pedía. Porque yo no creo que les exigiera. Les pedía. Claro. Porque luego decimos que... No, si quieres, si quieres, y si no, pues va ahí. Y si no, pues vete de mesero. ¿No? O de lo que quieras. O de lo que quieras. O de lo que quieras. O a otra producción. O a otra producción, sí, exacto. Con, no sé, con... ¿Con quién ser? Con Carleta Estrada, o otra. Con alguien, en fin. Pero bueno. Pues pasaron por ahí, pues, muchas historias. Ok. Muchos nombres, muchos hombres, muchos galanes, que yo les voy a decir algo, no tengo el interés, no se asusten. El siguiente libro de don Ernesto podría ser, por ejemplo, Los galanes de telenovela. Sí, ¿no? Porque luego te agarras y dices, imagínate que les tiras el teatrito de galanes de telenovela. No, ay, ay. No puede ser. Ok, pero no sé. En esta parte del programa, hay que advertirle al público que nos hackearon. Sí. Sí, no somos nosotros. No somos nosotros. Lo que estamos hablando, lo está hablando no sé quién. Nos hackearon. Alguien que nos odia. Nos odia. Nos odia, nos odia. No, no hacen por molestar. Nos hacen por molestar, sí es cierto. Son nuestros opositores. Nuestros adversarios. Ah, pues no vaya a voler del huevo por aquí, eh. No vaya a voler del huevo. Pero bueno, entonces, en esta parte, que es la parte hackeada por parte de los adversarios. Es la parte hackeada. Es la parte hackeada. Sí, pero no, yo no, yo no. Lo sentimos en el alma, pero pues, ¿qué hacemos? Claro, claro, por nada. Entonces, continuamos. Bueno, y entonces vienen las historias sin nombre, ¿ok? Entonces, pues obviamente son galanes de telenovela, que hacen de galán con la dama de la telenovela. ¿La dama joven? La dama joven. Bueno, también puede ser la que sea. La que sea. Mirada de mujer, no era joven. No era joven, claro, tienes razón. Y obviamente, les podría, no, no, nombres no, porque aunque hackeada no soy péspeda. Ni hackeada no soy péspeda. No, 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 no. Son historias sin nombre. Sí, historias sin nombre. Pero ahí les va. Hubo dos grandes amores de don Ernesto que surgieron. Oye, le estoy haciendo como mi vecino. Hola, Gaby, mi vecina que se habla. Uy, este, que surgieron durante la producción, durante la proyección. Bueno. ¿Qué se dieron? ¿Que hubo química? ¿Que hubo canito? ¿Que se dieron? ¿Que se dieron? Quiere decir que se dio la relación. Ok. Bueno, y se dio, ok, ya me continúa. Todo esto está hackeado, no somos nosotros. Ok. Dos que realmente yo, yo, Claudia, porque de pasar por el aro, bueno, tú no sabes tantas cosas, pero estoy hackeada. Estoy hackeada. Dos muy importantes en la vida de don Ernesto, que están como locos, si creen que yo voy a decir el nombre, pero, 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 igual es una historia sin nombre. Claro. Qué buenos bigotes tenía uno de ellos. Sí, ay, pero ese todo el mundo lo sabe, no podemos decir el nombre, ese todo el mundo lo sabe. Sí. Dilo, Lupi. Pero todo el mundo lo sabe. ¿Hackeada o no? Y iban los, iba a los eventos, yo iba a todos los festivales, Oti, a todos, e iban, y la estaba, era eso en el Teatro de la Ciudad, que es en la calle de Don Celes. Sí. Esperanza Iris, era el Teatro Esperanza Iris, y iba a Don Ernesto Alonso e iba a Frank Moro. Frank Moro, señores, esos bigotitos. Sí. Sí, no. Tenían dueño. Sí, no, caballero. Esos bigotitos. Claro. Eran unos bigotitos. Sí, oye, que en esa época salió, estaba el programa de chiquilladas, y entonces decía, este chiste jamás se me va a olvidar, porque me hace reír mucho. decían que la calle Don Celes se llamaba así porque estaba la tendita de Don Celestino estoy muy estúpido pero siempre me hace reír ese nombre se podía decir se podía decir porque lo veía ya era como el oficial la verdad es que todo lo sabía el que no se daba cuenta era porque no veía el otro que fue una relación muy larga, una relación muy abierta a nivel familiar estoy hablando que Don Ernesto a nivel familiar si se abrió de capa si se abrió de capa bueno se abrió la capa igual, o sea igual también se abría la capa también se abrió la capa pero se abrió de capa y es un una historia fíjate que cosas de la vida con este cuate ¿por qué se volvió tan violento? no, pues no sé no sé de quién habla te diría pero no sé de quién habla es un actor muy violento que se enoja que golpea que mienta madre un actor ruso te refieres no, no, no yo lo único que les voy a platicar de esta historia de esta historia ya no voy a dar más datos echen la imaginación di dos datos y yo tengo otros datos yo también tengo datos yo tengo otros datos y les voy a decir y les voy a platicar porque esto es muy bonito para este segundo ya lo adivinaron te puedo asegurar esto es muy bonito esto es muy bonito Mari no me va a dejar mentir Mari un día entra al cuarto me dijo Mari yo aprendí de la sexualidad y de todos los ¿cómo se le llama? las opciones las opciones ay que bonito lo dijiste Lucas estoy hackeada claro pero si estabas hackeada debiste haberlo dicho de otra manera pero bueno óyeme que decente ok y entonces Mari me platica que a tal grado su abuelo te voy a decir algo su abuelo y esto Mari me lo dice en el libro que ahorita continuamos pero bueno don Ernesto fue el que le habló de la menstruación y de todas las cosas que tenía que saber de mujer Mari de su primera menstruación y de todo don Ernesto no su mamá no tenía don Ernesto de ahí lo que se puedan imaginar de la confianza que había de Mari con don Ernesto Alonso y entonces pero entonces y entonces entonces descubrir que un hombre puede querer a otro hombre y quererlo no a nivel nada más de emociones sino a nivel de de cuerpo de todo eso que hay de todo eso que hay seguimos hackeadas de todo eso que hay lo descubrió con su abuelo y con este hombre del que les platiqué del que no vamos a decir el hombre ok y dice ella y me platica cosa que me parece increíble que se educó con mucha naturalidad con relación a este tipo de preferencias dado como su abuelo era natural para él exactamente pero lo que sí les quiero decir es que don Ernesto era abierto duró mucho tiempo con esta relación este lo quiso mucho creo que no lo educó bien no lo educó bien y este y le dio todas las oportunidades para para que él este pudiera ser un actor bueno relativamente bueno porque tampoco no digas tú que que bárbaro es un actor no para Oscar no no sé de quién habla igual si le gusta Oscar pues tampoco no le voy a decir que no vaya con Oscar no sé de quién hablas pero yo creo que no ganaría el Oscar no ganaría el Oscar ok pues estas dos relaciones Frank Moro y esta relación sin nombre que más o menos ya alguien que me hackeó ahorita lo escribieron 126 veces si alguien que me hackeó lo voy a ver lo que les puedo decir es que era muy natural encontrarlos en la cama no en la cama haciéndolo tampoco tocaban la puerta óyeme claro tocaban la puerta tuc tuc ahí viene el coco este tocaban la puerta y así se dio y así se ocurrió y donde quieras demandarme aunque sea que edad no pues no te va por qué pero si no has hablado de nadie que no va a ver como por qué tengo los pelos de la burra en la mano suena al burro ya saben bueno del burro bueno ok oye una cosa para terminar este programa vas a reeditar este libro quiero reeditar este libro porque le platicaba yo a Lupis la verdad este no hay no hay un libro que no bueno si lo edité pero que no no quería este si quiero este reeditarlo este vale la pena ok vale la pena y le añadirías algo o no ya sabes que pondría ya me aventaría con todo pero esto sería cuestión de que Mari me este me diera esa oportunidad de que Mari me platique ahorita dijimos dos nos callamos otros que pasaron por el aro si no es muchísimo porque son muchos nos llevaría mucho tiempo tendríamos que hacer un tercer programa pero a ver que Mari me platique los significativos a ver a ver que Mari me diga con pelos y señales pues mira estaba Roberto estaba José Luis estaba Juan Ivani Kovic y así y así dime dime otras cosas Strauss Peter no sé en otro idioma Vladimir ándate Putin 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 claro bueno ok muy bien bueno ya esto ha sido el segundo programa de sobre la historia del don Ernesto Alonso de telenovelas y demás o las vamos a seguir mencionando en los pasados que tienen y en los que vamos a ser y demás pero esto es algo sobre el libro que escribió Claudia de Icazas sobre el libro que de alguna manera como si abro la posibilidad y se entiende que hablé no estoy hablando ahorita hablé en ese momento de como Ernesto tenía una vida este familiar con 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 su pareja que era este Ángel Ángel este pues ya de ahí podemos hablar de todo claro no decimos muchos nombres porque estamos hackeadas y los hackers no se los saben para desde aquí ya no ya estamos despidiendo pero bueno muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves y seguimos sugerencias sus críticas lo que nos escriban bonito aquí en YouTube en Twitter en Facebook y por favor suscríbanse al canal sí suscríbanse este Palomita ¿qué más? todo todo Palomita likes y todo que donen que donen nos encanta que donen pues no muchas gracias